Últimas noticias de Estados Unidos Jeff Bezos, el dueño de Amazon, habría engañado al Congreso Bienvenidos amigos, hoy les traemos este importante reporte informativo para nuestro país hermano Estados Unidos y también para el resto del mundo porque todas estas informaciones, los acontecimientos en este importante país afectan al mundo y especialmente amigos, estos que están relacionados con las grandes compañías de tecnología del mundo como la que les traemos en este momento Pero sin más preámbulos, vamos con los detalles de la noticia Cinco miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribieron al director ejecutivo de Amazon.com y acusaron además a los principales ejecutivos de la compañía incluido su fundador Jeff Bezos de engañar al Congreso o posiblemente de mentirle sobre los negocios que viene desarrollando esta importante compañía En esta misiva, el comité también señala que se está considerando si es apropiado remitir este asunto al Departamento de Justicia para una investigación más amplia La carta que enviaron estos representantes se dio después de una investigación que desarrolló la agencia de noticias internacionales Router que mostró que Amazon había llevado a cabo una campaña sistemática de copia de productos y de manipulación de resultados de búsquedas en la India unas prácticas en las que Amazon ha negado completamente su participación Sin embargo, amigos, en esta carta se afirma que hay informes creíbles en esta historia que mostró la agencia de noticias Router sobre la participación de Amazon en este tipo de actividades y también hace referencia a otros artículos de prensa que se han publicado recientemente en varios medios de comunicación y que contradicen directamente el testimonio jurado porque fue un testimonio jurado además de las representaciones de los principales ejecutivos de Amazon incluido su exdirector ejecutivo y fundador Jeffrey Bezos En esta carta se señala que en el mejor de los casos este informe confirma que los representantes de Amazon engañaron al comité En el peor de los casos demuestra que pueden haber mentido al Congreso en un posible desconocimiento de la ley penal federal En respuesta a estos señalamientos un portavoz de la compañía publicó comunicado en el que señaló que Amazon y sus ejecutivos no engañaron al comité y que han negado y buscado corregir el registro de los artículos de prensa inexactos que se han publicado sobre la compañía Añadió este comunicado que como se ha dicho anteriormente ellos tienen una política interna que va más allá de la política de cualquier otro minorista que se conozca que prohíbe el uso de datos de vendedores individuales para desarrollar productos de marca privada de Amazon Además han señalado que investigan cualquier denuncia de esta política o sobre la posibilidad de que se desconozca esta política para tomar las medidas adecuadas El meollo amigos de este asunto con Amazon es el mismo que afecta a otras empresas de tecnología y es el uso de los datos privados de los usuarios para beneficiar los productos propios de la compañía Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo Agradecemos muchísimo su sintonía, su preferencia y también los comentarios que puedan dejar a esta información Hasta una próxima oportunidad